que lo que tiguerones y tigueronas este es el gemish de tamo en coro podcast junto al blas que lo que mi hermano aquí en tamo en coro VIP como tu estas bien mi hermano tranquilo tranquilo en el día de hoy wow en el ombligo en el ombligo de la semana yo estoy emocionado hoy porque cuéntame oye mi hermano en el día de hoy te traigo un talento por un talento super especial un talentazo oye pero un talentazo de los buenos de los buenos buenos ok un talento dominicano una joven que desde muy pequeña desde muy pequeña sintió lo que era la inclinación por la música ok una joven que nació en santo domingo pero se siente de esperanza porque sus padres son de esperanza ok se siente se siente ese campo que ya ella vive su campo tú sabes ok vino bien pequeña aquí a eeuu aunque se vea popi parece popi parece popi y no crea que la gente del campo no tiene no tiene que ser popi no 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 pero está bien pero vamos a presentarte para que la gente no esté esperando ahí te voy a presentar aquí a esta joven talentosa Giselle Tavera bienvenida al corazón bien bien feliz de estar acá en en este corito en este corito que estamos aquí preparando para ti como esta corito sano muy bien feliz de estar acá y poder compartir con usted black contigo hey Mitch y feliz de estar acá saludos a todas las personas que nos están viendo no hay muchas personas van a estar mirando y y cuando este poca salga de verdad que va a ser extraordinario porque tienes una carrera muy linda una carrera con lo joven que ella es la carrera que ya tiene algunos tres como como 13 más de 13 años tiene en la música en la música y si yo comencé a los 16 exacto 16 años empezó bien jovencito ay dios mío él se sabe mi historia más que yo tú claro que sí nosotros hacemos la tarea sobre todo sobre todo sobre todo el blast el blast hace muy bien su tarea muy bien su tarea aunque yo me sé prácticamente ya tu tu historia musical y a qué edad ya tuve mi primer novio yo lo digo aquí te tiro al medio déjalo ahí déjalo ahí déjalo ahí está bien el chat trabaja el chat trabaja sí hay que hay que decirle a la gente de preaviso nosotros le dimos un chat porque ya estaba como media tímida ahora 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 se está riendo de más y vamos a tener que mira cuál es la contra la contra de lo que tú diste porque ahora hay que darle ahora para que esté tranquila nosotros siempre tratamos de tratamos de hacer la tarea con las personas que traemos y conocer un poquito más de ustedes pero también hacemos muchas preguntas que quizá ya sabemos pero queremos que esa persona que está ahí detrás que quizá dudo que no te conozca o que no te haya escuchado exacto no es que tiene una trayectoria muy bonita tú vamos a conocer un poquito más de ti sé que llegaste aquí a estados unidos a los siete años con tus padres donde llegas aquí a estados unidos yo llegué a filadelfia ok y desde que llegué comencé a cantar a bailar a estudiar diferentes instrumentos no yo soy tímido un poquito tímido si usted me tuvo que dar el shot no es mentira pero pero siempre siempre me ha gustado la música sé que desde pequeña sentiste la inclinación de lo que era el arte específicamente musical pero también ha estudiado actuación toca guitarra toca piano sí qué más qué más qué más bueno sí toco piano guitarra no voy a decir que soy la mejor tocando instrumentos pero pero definitivamente soy más cantante de cualquier otra cosa también estudié actuación participé en varias obras sí exacto en varias obras teatrales también tuve la oportunidad de participar en una película cuando tenía como 19 años y he hecho alguna cosita hoy cuando tenía 16 también en telemundo filadelfia yo tenía un segmento actualidad infantil en un como en un noticiero que también eso fue algo yo siento como que nunca lo digo pero es algo que yo me siento like proud of no es parte y es parte también de tu currículum porque independientemente de o sea es algo que ya tú has hecho tú sabes en esa parte quiero hacer un hincapié en eso un punto en esa parte de la actuación cómo te sentiste en ese escenario porque ok lo de cantar sabemos que es algo que es algo innato algo que viene así que tú pero en la parte de la actuación cómo tú sentiste la acogida cuando tú actuación es súper interesante porque uno puede hacer un papel o actuar de una manera que uno no lo hace exacto exacto porque no soy yo sino que ahora estoy haciendo como tú me entiendes sí 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 él sabe por eso te pregunto porque regularmente cuando una 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 joven se decide hacer actriz recibe mucha oferta tú sabes muchas veces son para calcomete la mente otra te venden sueños otra porque realmente tú tienes un talento y como que yo siempre he dicho que para las mujeres en el tema de la actuación que no es discriminatorio pero lo veo como un poquito lo veo muy lo veo como un reto porque tienen que saber dónde elegir tú sabes saber por dónde ir por el tema de la de la famosa oferta de quererte hacer estrella y más sobre todo aquí en este país que la industria un poquito fuerte y así es pero yo siempre me incliné mucho más por la música la situación es algo que obviamente me gusta que quisiera explorar un poquito más pero pero mi casita es la música si me gusta si me gusta y me gusta mucho pero pero me gusta más cantar sí 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 pero es que también ha tenido colaboraciones con con vargas con tito nieves creo que con melende sí 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 pues melende es mi hermanito la mayoría de mis canciones son escritas por melende y él es súper, súper talentoso lo quiero muchísimo lo de Luis Vargas, Luis Vargas yo lo conocí cuando tenía como 16, 17 años en esa canción dice mi sobrina sí, dice mi sobrina sí, él me dijo que también era apellido Tavera y desde ese entonces soy su sobrina Fefita dijo lo mismo también ¿has tocado con Fefita? no he tocado con Fefita pero ella te dijo su bisanieta mi sobrina como que no no, ella me dijo que apellido Tavera también, yo no sé eso no parece en el sueño pero cantar con Luis Vargas obviamente en el género por el que más me inclino fue algo súper mágico porque obviamente yo lo conocí pero de conocer a alguien, a llegar a colaborar con alguien fue un sueño hecho realidad no, no, y es un orgullo para ti siendo Luis Vargas uno de los pioneros definitivamente definitivamente pero habiendo tú colaborado con Luis Vargas en ese momento creo que sacaste quizás sacaste a Luis Vargas un poquito de su de su confort porque la bachata que grabaron es es como una bachata pop más urbana, exacto sí más tranquila no sé cómo cómo se daría porque Luis Vargas un poquito más 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 tradicional sí me imagino yo a Gisela Tavera grabando acelerado y mal hablado también me imagino grabando con Antonio y Santos y le toca a Gisela decir quiero Romo me gusta esa vaina me gusta esa vaina me sentí bien o sea desde chiquita yo he escuchado bachata Luis Vargas siempre ha sido uno de los de los tops para mí entonces pues yo sé que en el mundo de la bachata eso es lo que se vive el romo el tigeraje eso se sentía como en casa o sea que quiere decir que te gusta el tigeraje aunque es un poquito un poquito un poquito un poquito y por qué sí, sí nos vamos para allá vamos para allá vamos a llevar al terreno de nosotros no, ustedes me quieren categorizar de pop y va y no puedo no, eso eso es es una cosa no, pero por qué por qué la bachata porque o sea me imagino que cuando tú o sea tú de joven escuchabas de todo tipo porque en una casa de dominicano latino se escucha de todo desde Ana Gabriela hasta tú entiendes merengue ochentero ajá merengue ochentero bueno si más sabor navideño para allá pero por qué la bachata porque so cuando yo vine a los Estados Unidos había salido un álbum de Zacarías Ferreira y y el señor que era dueño del colmado porque a mí me gustaba cuando yo me iba me di el CD so yo me pasaba escuchando a Zacarías Ferreira me aprendí todas las canciones de ese álbum después a mi papá le gustaban mucho los CD como de mix entonces él siempre ponía entonces se escuchaba mucho la bachata en eso comenzó a salir Nueva Era y Aventura y todo eso y esa era la música como cool exacto entonces siendo dominicana esa era la música como de los jóvenes en ese tiempo y ellos en realidad cambiaron lo que era el género bachata definitivamente mi crush en vez de ser Jesse McCartney era Romeo Santos Prince Royce esa sería una colaboración idónea para ti hacer una colaboración con Romeo Santos oh claro sería algo que te diría wow más con Juan Luis Guerra pero con Romeo definitivamente obviamente yeah está Romeo Santos entonces en tu top de artista que tú sin pensar lo sí o sí como bachatera sí sí me gusta Romeo yeah si Romeo te dice que quiere hacer una canción contigo claro yo le digo yo le digo Romeo yo lo canto pero vamos vamos hablando de sonastie y es un logo de Romero Santos tú como bachatera tiene un logo que alguien identifique I like it I like it ese es el logo tuyo yo no sé o sea yo estaba trabajando con estaba haciendo la canción él de Jenny Rivera con mi amigo Steven Cruz y él me dijo Giselle tú necesito un slogan y yo pero que oh my god yo no soy yo no tengo ese yo no tengo como ese esa calle para inventarme algo exacto so he was like ok pues di I like it o algo y yo ok I like it y me gustó so me quedé con I like it ok so tú tú entonces podremos decir que tu música va como en ese Spanglish o tú la defines más como para latinos definitivamente más para latino la única canción que yo he hecho en inglés son covers como de time after time y solo el coro está en inglés y luego hice el cover de All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey y esa canción yo no la traduje la hice en inglés está bien está bien que chévere ¿tienes alguna alguna empresa que alguna firma con alguna empresa o eres artista independiente? so yo tengo mi propio tu propio sello exacto LGT Latin Music mi hermanillo ese es de tu y tu hermano de mi hermana tu hermana si y por qué por qué por qué decidiste empezar esa carrera de manera independiente o es que tú sientes que no te ha tocado la puerta de firmar con alguna o en caso de que te toque la puerta alguien y te diga wey yo te quiero firmar ¿cómo se haría eso? tenemos que mi papá es el que maneja más todo eso pero sé que cuando en el 2013 cuando íbamos a lanzar el álbum necesitábamos un sello entonces abrimos el DT Latin Music para lanzar ese álbum y todos los otros sencillos que ok y han tú crees que ha habido alguna gente que te han tirado cómo tuve la zona cómo tuve la acogida de tu música los sellos que dicen han habido algo si I hate yo no lo he sentido todavía ok 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 no y es muy difícil que lo hagas de tu género y si tuviera I don't really care ya eso es importante oh wow tú te sientes segura de ti claro no y más como está ahora porque ahora mismo realmente si tú te metes en las redes sociales lo que es un regalo de mujeres vagabundas mirendo la nalga y tiqui 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 y eso es lo que está para los tigres pero para la generación por ejemplo que realmente aprecia lo que es buen arte la buena música va por tu línea tú sabes se ha manejado bastante bien en cuanto a la línea musical sí sí es bueno que siga así no te dobles que de repente no muevo la nalguita no 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 así que tú vas demasiado bien si tú te vas demasiado bien si te aparece de que un tigre flow sexy de que mira oye que lo que mami lo que pasa yo quiero ponerte tú dices no no primero siéntate allí habla no es tu no es tu eres el tiger de aquí ya tú eres el tiger de aquí a los premios Casandro, ¿no ves? Premio Lo Nuestro, premio Lo Nuestro, sí. ¿Cuenta nominada? ¿Como álbum o canción? Canción. Bueno, como artista femenina tropical del año. En el 2015. ¿2015? Ok, tremenda experiencia para ti. Súper, o sea, yo estudiaba en ese momento y justo antes de que hicieran las nominaciones yo había estado como en un tour en la República Dominicana. Yo tenía como dos semanas que no iba a la universidad. Yo llegué y estaba súper enfocada tomando todos los exámenes finales porque era como en noviembre, diciembre, por ahí. Yo siento, yo cogiendo mi examen yo siento mi teléfono y yo, oh my God. Y ahora, what happened? Pero uno está cogiendo ese examen, uno no puede mirar. Y después yo vi todo el mundo texteando y me dije, what, what is this? Felicidad y yo, ¿felicidades de qué? Cumpleaños. Yo cumplo año hoy y no me di cuenta. Y yo llamo a papi y le digo, papi, ¿qué pasa? Todo el mundo me está felicitando. ¿Cómo que tú no sabes? Tú has estado momentáneamente. Tú sabes que si actividades, que esto, perfecto. Pero tú sabes que siempre es bueno mantenerse. Siempre hay que estar haciendo algo como para uno mantenerse ahí. ¿Qué tú crees que sea eso que ha hecho falta? ¿Qué ha hecho falta? Yo, como yo dije, yo soy un poquito tímida. A veces yo no digo o no expreso lo que yo quiero. Últimamente lo he estado haciendo más. Creo que en mi carrera, personalmente, creo que faltaba un poco más de mí. Ok. Necesitas abrirte un poco más a lo que... Exacto. Necesitas hacer un poquito más. ¿Cómo así? ¿En qué sentido tú lo dices? ¿Tú quieres decirle...? ¿Tú estás suelta lo suficiente? ¿Tú encuentras? Puede ser... No es eso. Déjala que hable. Dime, dime. ¿Qué es lo que pasa? Básicamente, siendo joven en un mundo dominado por los hombres. Entre comillas. Exacto. En la bachata. No, la bachata en realidad. La bachata, somos muy pocas las mujeres y no tenemos la misma aceptación que los hombres. O la mayoría de hombres. ¿Tú crees? Yo creo, sí. Yo creo que si... Lo que pasa es que si tú lo ves desde un punto de vista en donde tú puedes ser la pionera de algo que no se ha hecho, sería algo de maravilla. Porque han habido sus artistas, o sea, sus mujeres... La Alessandra, la Alessandra. La Alessandra, ¿sabes? Ha habido sus mujeres. Lo que pasa es que caen, quizás, en esa colcha. Yo les digo, como que se agarran y dicen, bueno, yo creo que como se nos ha hecho difícil porque como la bachata regularmente uno ve un tigre con una botella bebiendo, hombre, eso es lo que da. Y realmente yo digo que no, porque hasta los otros días nosotros veíamos que los hombres eran que tocaban el acordeón de una forma durísima, pero ahora vemos unas mujeres que bailan con el acordeón. Y tú dices, no, ¿y para qué yo voy a ver ese tigre? ¿Que es Romeo o de qué? Ahorita tú llevas un nivel que la gente dice que es Romeo o de qué yo voy a ver a Giselle. Entonces, es bueno que quizás tú lo veas desde ese punto de vista porque yo creo que esa es la parte que te haría más falta, que quizás crees un poquito más en ti, que trabajes más en eso. Porque créeme que se van a unir muchísima gente. Los videos y todo eso van a venir, las publicidades van a venir, todo eso van a venir, pero quizás yo creo que eso es lo que realmente hace falta. Claro. Entonces, como trabajando con gente, like, súper, súper, like, cool, en lo que es la música de la bachata, uno siempre dice, pero como esta persona tiene tanto tiempo, tal vez ellos saben más y ellos quieren llevarlo para esta línea, pero yo creo que yo quiero ir más por aquí, pero como ellos saben más, vamos a dejarlo así. ¿Y no lo que quiero decir? ¿Y no lo que quiero decir? Ok. So, ahora que ya tengo un poco más de madurez, y un poquito más de experiencia, ahora yo sí sé lo que yo quiero. Lo que tú quieres decir. Y sé expresar más, yo siento que... Sí, es bueno que tú tomes el mando en esa parte de que, ah, mira, porque ahora van a aparecer 200 asesores. Claro. Porque cuando tú estabas en tu casa ya, con tu papá, tu mamá, porque la familia es lo real. O sea, tu hermana, tu mamá, tu papá, esas son la gente que sí, esos son los mejores agentes que tú puedes tener en tu vida porque son los que te conocen, tú sabes. Entonces, yo creo que eso, tú tienes que... Ah, el que va a trabajar conmigo tiene que saber que yo tengo este plan. Claro. Ahora vamos a ver en qué tú me puedes ayudar, quizá a mejorarlo o, qué sé yo, a definirlo un poco, pero nunca a cambiarlo. Exacto. Porque ya cuando se cambia, entonces quiere decir que estamos en un inicio, otra vez vamos a iniciar. Y por aquí han pensado altitas, que no voy a mencionar, que se quedan en el inicio y se han quedado en el inicio y tienen 20 años y siguen en el inicio porque siempre iban haciendo cambios y no está bien. Tú tienes que, el que venga, tienes que adaptarse a lo que tú tienes y eso es lo que va. Y yo sé que vamos a ver ahí, coño, qué va a estar. La música musical de ella va, es muy bonita. Es chula, a mí, a mí, a mí de verdad me encanta. También creo que componen algunas de tu canción o todas. Yo confongo ya. ¿En qué momento empezaste a componer? Siempre. ¿Siempre? Siempre, sí. Yo tenía como ocho, nueve años cuando le llamé a mi papá, papi estaba en una reunión o algo y yo había escrito una canción, pero se la dejé grabada ahí. ¿A qué edad fue eso? Como a los ocho. Ah, no, está bien. Te rompieron el corazón. ¿Qué? No. Ahí se da, yo me imagino que. Súper, súper. Te ha roto el corazón muchas veces, ¿verdad? Ah, no. Ok. No, no. Sí, pero no vamos a entrar para allá todavía, espérate. Por lo amoroso no, vamos a seguirlo a música. Vamos a seguirlo a música. Vamos a seguirlo a música. Entonces, ¿qué línea es tu preferida? Me dijiste la bachata, ¿verdad? O sea, si te tiran para hacer una música pop, ¿tú cómo que te lo piensas? No, claro, a mí me encanta el pop. Yo hice varias canciones pop. Y baladitas y cosas así. Exacto, antes de hacer bachata. Hay tanta salsa. Sí, 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 lo de la salsa, yo lo de la salsa, sí. Lo de la salsa, yo la tuve escuchando. Yo todavía no lo creo. ¿Verdad? ¿Por qué? No, imagino que en ese momento, en ese momento ella decía, I like it. Y Tito Nieves decía, I like it, like it. Yeah. Algo así, algo así. Sí, sí, sí. Tú estabas ahí. ¿Y cómo se da? Pues yo siempre he querido saber esto. ¿Cómo se da entonces la colaboración en ese género? Porque aquí en el movimiento urbano, nosotros sabemos más de urbano, para serte honestos. Pero ¿cómo se da la colaboración en Yardita, por ejemplo, así de la categoría tuya? Ajá, exacto. ¿Cómo se da esas colaboraciones? Tú lo escribes, yo te escriben. ¿Cómo se da esa vibra para que salga un tema? ¿Cómo pasa eso? So, yo tengo la dicha de conocer a Samy Galí. Él es un productor de salsa súper talentoso. Y también un tecladiza, like, súper, like, out of this world amazing. Y él hizo esa canción, sonríe y baila. Y él me llamó un día y me dijo, hey, yo hice esta canción con Tito, pero yo quiero que tu voz también esté. Y yo, ok. Chévere. ¿Cómo que no? Como que te invitaron para acá, para estar muy corto. Ok, sí. Ah, yo voy. Ahora mismo, ¿tú quieres que yo vaya donde estoy ahora? ¿Hay algún tema promocional ahora mismo en movimiento? Ahora mismo no tenemos ningún tema promocional. Estamos trabajando en sacar un tema que se llama Perro Realengo. Wow, qué tema. ¿Qué tema? Blas, date un trago entonces porque parece que te... Eso parece, oye, eso parece que se lo dijeron anoche, Blas. Pero está bien, tú eres un Perro Realengo. No, no, yo digo, hey, para el que le dicen así, oye. ¿Por qué? ¿Por qué le dicen una canción a una gente? Perro Realengo. ¿Por qué? Porque eso es como un rata de dos patas. Es parecido. Algo así. ¿Por qué Perro Realengo? So, no fui yo. ¿Quién fue? ¿Tu mamá? ¿Fue tu mamá? No, no fue mami. So, te van a matar. Hay un artista súper... También muy reconocido en el mundo de la bachata, Unel. Sí, sí. Él cantaba con el Baira con... Dios mío, dime por qué te la llevaste. Él me escribió un día y me dije, hey, Giselle, tengo esta canción. Tú la quieres cantar. Y yo, yes. Vamos a darle. Unel, yes. Vamos a darle, duro. ¿Qué son las últimas canciones que grabaste? ¿Cuáles son? So, está Perro Realengo. Tengo algunas que son de mi autoría. Tengo una que hice con mi hermanita que se llama Rock With Me. Esa es como... Esa es mucho más urbana. No es bachata. Pero es súper chévere. Y él ha grabado Mambo también. Sí. Me haré que es de Mambo. Sí, he grabado Mambo. Todavía no lo hemos lanzado tampoco. Pero... Ese también es un poquito fuerte. Sí. ¿Y cómo lo sabe eso? Se llama Váyase a la M. So, it's bad. Sí. Mambo es acelerado. Yo le he seguido muy... Es acelerado. Y he visto que ya en muchos festivales, he participado. Sí. Y estuve chequeando en YouTube. En uno de los festivales vi que cantaste un merenguito como de Mambo. Ok, ok. Yo creo que sí, que yo lo llegué a cantar en una o dos ocasiones. En mi repertorio, cuando canto en vivo, obviamente tiro alguna cancioncita covers y eso. Y... ¿Cómo es que se llama? Y me solté el cabello, me vestí de reina. Esa canción yo la hago en Mambo. Ok. Y... Estilo Juliana. Exacto. Pero un poquito más rápido. Más rápido. No más acelerada, más Mambo. Exacto. En un festival de eso, o en un escenario de lo que te ha tocado cantar, ¿se te ha olvidado la letra de una canción? Claro. ¿Y qué has hecho? Me la invento. Sí. Trata de salir como sea. Aunque sea la tararea. Exacto. O tira la clásica que le pone el micrófono al público. Sí. 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 Y por la cosa. Sí. Ah, duro, duro. Qué bien, qué bien. Sí, pues muchos artistas hacen eso para recortar. Sí. Sí, pues sabes que hay veces. Tú mencionaste esa canción, yo creo que antes de grabar, but, um, oh no, no era esa. Déjame volar. Bueno, en el 2015 yo lancé una canción, se llama Déjame Volar, y tuve una presentación en un festival, en un, como en un parque de agua, y esa canción le habíamos hecho, like, promoción como todas las otras, pero yo no imaginaba que cuando yo comenzara a cantar esa canción, el público la iba a cantar conmigo, y yo me quedé like, wow. Oh my God, ¿cómo tú la sabes? Sí. O sea, esa experiencia fue súper, súper mágica. Mira, te quería preguntar también, ¿cómo entonces se da? Porque, ok, sabemos las colaboraciones de los famosos, pero por ejemplo, un nuevo talento que esté en tu línea, musical, en tu género, quiere hacer una colaboración contigo. Tú eres muy piqui para hacer colaboraciones. No. Como tú dices, déjame verle los numeritos. ¿Qué es lo que es contigo? No. ¿Qué es lo que se canta? Mándame algo a capela, ve, porque tú estás como medio raro. ¿Cómo se da eso? O sea, ¿cualquiera te puede tirar y tú grabas con todo el mundo o hay su punto? Creo que tiene que haber una conexión. Su punto es, ok. Tiene que haber como una conexión. I don't know. ¿Usted te imagina ella haciendo un tema con Rowdy, por ejemplo? Ey, tremenda salida. ¿Y por qué no? Ey, no, no, de verdad saldría. Rowdy. Un palito de nosotros. Yo quería que Rowdy viniera para acá hoy. Ok. Para hacer algo con él también. Y me hubiese encantado que la hubiese conocido. Rowdy, oye, si tú ves esto en algún momento, tírale, por favor. Dí que nosotros te mandamos. Pero mira, no te lleves de cualquier Rowdy, porque ahora van a tirar 200 Rowdy. Dice, mire, este es Rowdy, este es Rowdy de ustedes. Ah, bueno, Blasta. Él es muy, 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 muy bueno y muy talentoso. Ah, porque mentir, es Rowdy. Sí. Rowdy Santana, Rowdy Santana, te da promoción. Y nos deja caer algo, porque ya te estamos vendiendo. Nos tira algo. No, él a nosotros es muy talentoso. Tremendo, tremendo, tremendo cantante. Entonces, ¿tú eres pique o cómo será eso? Yo no soy muy pique y siento que tiene que haber conexión entre los artistas cuando van a trabajar. Y tiene que haber como algo de talento, porque ya no sé. No, yo me imagino que tú de... Como que me tiene que gustar su arte, a ellos le tienen que gustar mi arte. So, yeah. No, yo digo lo de eso de las colaboraciones, que te tiren, porque tu Dien de verdad, a ti te enamoran mucho. Real. Tú checas tu Dien siempre. Yeah. Tú lo ves todo, tú lo ves todo. Yo trato de responder lo más que yo pueda. Ok. Pero te enamoran mucho. A veces, a veces. A veces, a veces. No, tú lo dices como que... Como que... Ella le dice como que un trabajo. Su hermana le dice, mira, revísame eso ahí, por favor, y repóndelo. Ella está que lo vende en su celular. A veces me dan mensajes que yo me quedo like, oh my God. Sí, yo me imagino. Uno queda decir gracias. No, siempre. Sí, sí, los tigueres. Gracias por su apoyo. Los tigueres siempre... No te han confundido con una blanquita. Con una greca. Ah, no, pero sé si es Sanky Panky. No sé si creía que yo era coreano, no sé. Oye, eso, eso es... Si lo encontraste bebiendo, está con irlandesa, te va... No te llevas el SESI a esta hora. Para ti, Giselle, ¿qué es lo mejor para ti del mundo artístico, de ser artista? Ah, cantar en el escenario, conectar con el público, exacto. Y con los músicos, porque en el estudio muchas veces los músicos tan solo, con el productor o... I don't know, no se siente lo mismo que tener toda la banda tocando al mismo tiempo, cada quien con su talento y brillando en su propia manera y obviamente compartiendo con el público eso. ¿Te atreverías a regalarme un poquito de tu arte, descartando algo a capela? Si sale mal, si sale mal el vino, por si acaso. Un vino y un shot. No, pero yo sé que no va a salir mal, pero los tigres y los memeros, por si acaso, el vino y un shot abajo. Déjame volar en la mente, porque no está... Yo confío 100% en ella, yo sé que... Si te cuesta tanto decirme un te amo, déjame volar, yo encuentro un lugar, ya verás... Y ahí, hasta ahí, hasta ahí. Ah, está bien, está bien. Ah, porque eso es un talento y nada, todo... ¿Tú no tienes novio, verdad? ¿Qué? Vamos a dar un trago de eso. No, no tienes pareja actualmente. O sí, o no, o qué es lo que se mueve ahí. So, yeah, déjame volar, fue una canción suave. Una canción de... Ok. Ok. Tigre, ya ustedes saben. Déjenla volar. Déjenla volar, que ella nos dé el coro. Lo dién, por favor. Lo dién, cálmenlo. Lo dién, cálmenlo. Que dejenla volar. Yo no dije sí, sí, ni no, pero... No, está bien, está bien, déjalo ahí, déjalo ahí. Ya tú no respondiste, aunque tú no creas. Giselle, para romper un poquito el hielo, para romper un poquito el hielo de esa pregunta que te hizo el Hemix. Culvero. Sabemos que eres artista, pero aparte también eres un ser humano igual que nosotros, igual que todo el mundo. ¿Cuál es el problema más grande que Giselle Tabera se ha metido? Sábado Gigante. ¿El programa? No, el problema más grande. Oh, el problema. El problema más grande que te has metido. Pero por si acaso Sábado Gigante. No, es el programa. Por si acaso, sépan. Yo pensé que dijo programa solo. No, el problema, el problema más grande que Giselle se ha metido. Que tú dices, oh my gosh, ¿y cómo salgo de esto? ¿Cómo salgo de este problema yo ahora? ¿Qué problema? ¿Qué problema yo no? No, nunca, ninguna controversia, nunca, nada. Yo no he tenido mucha controversia, no. No, tú eres siempre de estar así, bien transparente, bien chévere, bien sociable con tu gente. Tu círculo es muy cerrado. Una vez un policía no encontraba qué hacer y me di un ticket, pero no tenía sentido. Y yo fui y iba a tener puntos, pero tuve que pagar como 700 dólares. I guess that was, es el problema más grande, porque yo quería pelear con el policía. Tú lo mirabas, el policía le decía. Yo decía, like, ¿por qué? Like, ¿por qué te... I don't even understand why I got a ticket. No era que yo iba a velocidad alta ni nada, pero él... Quizás un poquito pasada la velocidad, ¿no te diste cuenta? No, no. Yo no sé. Ese tibia... No, no, no. He was just weird. Ese tibia estaba medio raro. Yeah. Entonces, ¿qué tan abierto o tan cerrado son tus círculos de amistades? ¿Abierto o cerrado? Sí, o sea, en el sentido de... Tú eres muy sociable, de tal... Tú eres amiga de todo el mundo, o tú como que... Yo tengo mi gente como que... ¿Mis amigos son tres cuáles? Yo tengo mis amigos, son tres cuáles. Yo soy una persona súper amistosa. Ok. O me gusta pensar que lo soy. No, no, está bien. Pero tengo amigos que son amigos que han sido mis amigos por muchos años. Ya son... Nice. O sea, tengo mi grupo cerca de amigos, pero también se expande. Ok. No, 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 está bien. ¿Y por qué tú te ríes? Te iba... No, porque suena un poco confuso. Sí, 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 está bien. Te iba a preguntar algo ahorita que estabas hablando de que... En un momento, cuando te nominaron para premios Los Nuestros, estabas tomando un examen de la universidad. So, aparte de artista, ¿tienes una carrera también universitaria? Sí, so, yo estudié leyes. Ok. Me gradué en el 2020... Ahora los 22 años, pero... That was once, amigo. Ok. Y trabajé un tiempo en una oficina de abogados en el área de inmigración. So... ¿Tú ahora has atacado 100% en lo que es la música? Yeah. Estás dedicado 100%. Definitivamente. Ahora estoy también estudiando, pero psicología. Psicología. Estoy estudiando. Ah, no, está bien, está bien, está bien. Eso es algo muy chévere. Y en el tema de la pandemia, porque sabemos que la pandemia a todo el mundo le dio de baja y fuerte, ¿cómo alcanzó la pandemia, Giselle? O sea, ¿qué tanto te afectó o te benefició la pandemia? So, la pandemia me tomó un momento... I don't know. I guess... Más o menos. No voy a decir que estaba ni bien ni mal, pero hay un más o menos. Bueno, pero el hecho de tener tiempo libre y de poder estar en la casa y todo eso como que me benefició de mucho. Me benefició parado. Exacto, mentalmente. Mentalmente. Y también me dio la oportunidad de aprender un poquito más sobre lo que es la producción musical. Sí. Durante la pandemia me reconecté con varios amigos de mi infancia que también hacen música. Y ahora mismo incluso le estoy escribiendo canciones. Ellos son afro... Bueno, este amigo en especial. Es un moreno, afroamericano, y a él le gusta hacer canciones en español. So, yo... ¡Juro! ¡Qué bien! Y le pica el español, aunque sea un poco. Un poquito. Con mi abuela él habla siempre. ¡Ay, ya, ya! No, pero también se aprende. Se aprende en la canción. Sí, sí, no, claro, claro. So, mi hermana y yo le estamos escribiendo temas porque él va a lanzar un EP ahora en junio, creo. Nice. Le estamos escribiendo canciones en español para que él cante. Está bueno, está bueno. Tremendo. Tremendo. Una pregunta, Gisela, antes de que nos vayamos de la entrevista. ¿Cómo te ves tú dentro de los próximos, quizás, diríamos cuatro o cinco años? ¿Te ves abriéndole a otros artistas o ya tú, como la artista que te quieres...? No, yo, como la artista. Como la artista que te quieres llegar 100%. Como Gisela Tavera ya. Gisela Tavera. Que abra otro por ti, no tú abriéndole a otros artistas. Exacto. No, pues tú dijiste, yo tengo muchos años trabajando en esto. Obviamente, abrirle a un artista, pues, me encantaría. Claro. No es algo que... Que lo descartaría. Exacto. Pero en cinco años, pues, me encantaría ser yo, like, the headliner. Claro. Tremendo. Y sé que lo vas a lograr. Amén. Y una pregunta, porque yo veo como que tu español, ¿verdad? No un español normal, no como el español mío, que yo matico y corto la palabra de ella ahí, como el típico dominicano. Tú hablas así, como con todas las S y todas las... Ay, no. Muy bien, me siento intimidado por ti, por tú hablarme así. Qué mentira. Ese acento, ese acento. Ese acento, ¿de dónde viene tu acento? Ese acento así, que parece como colombiano, pero parece mexicano, ¿cómo es? Tú lees mucho, ¿cómo es? En los Estados Unidos hay mucha cultura. Sí. Especialmente latina. Y hablando español, pues, uno siempre se encuentra con mucha gente de diferentes países. Muchas veces ellos no entienden el dominicano. Ok. No, y es verdad. Entonces, tú tienes como que aplatanazos, ¿verdad? Exacto. Yo tengo como... I don't know. Especialmente como en el mundo del arte. Sí. Yendo a diferentes entrevistas y cosas. Yo no puedo decir coger en todas partes. Claro, claro que no. Claro que no. No, y es una realidad. Para mí, estoy cogiendo este vaso, esta copa para esto, ¿me entiendes? No, mucha cultura lo interpreta, mano. Exacto, so... ¿De dónde viene entonces la interpretación que tú hiciste de Patricia Terán? Sí. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? No. No, señor, no. Es raro que tú sepas de Patricia Terán. Pero yo... Iban a hacer como una novela de Patricia y se comunicaron conmigo. En ese momento yo estaba estudiando actuación y uno de mis PRs en Miami me tiró y me dice, ¡Eh, Giselle, están haciendo... Van a hacer el casting para una novela de Patricia Terán! Y yo me quedé como like... ¿Qué es ella? Pues, mío, entonces... ¿Qué es ella? Pero, yeah, luego me explicaron que ella era una artista colombiana súper talentosa. Y yo me puse a escuchar las canciones de ella. Ella también tenía el pelo rizo. Yo lo tengo rizado naturalmente. hice el casting y llegué súper lejos en los castings eligieron a otra muchacha una actriz súper famosa de México y yo me quedé like, oh my god, esa era mi competencia llegaste lejos pero no, por favor lo importante es que por lo menos tú tuviste la misma nominación yo a veces digo que aunque tú no te ganas el premio en una nominación, pero ya el premio está porque ya tú estás nominado, quiere decir que tú estás en el ojo y yo pensaba que era algo como para practicar y dijo que vamos a hacer el casting yo actúo y yo ni le dije a mi profesor de actuación, ellos me tiraron Giselle, a ti te van a elegir para una cosa y tú no lo dices ¿quién te preparó? yo lo hice sola yo no pensé nada así que eso fue una experiencia chévere yo no sé cómo tú te enteraste de Patricia Terán porque estamos haciendo la tarea estamos haciendo la tarea estamos haciendo la tarea me investigaron y los pajaritos hablan también los pajaritos hablan Giselle, tú sabes que tienes un público no solamente quizás juvenil también un público un poquito más más adulto pero a esos jóvenes que están que están ahora mismo tratando de de empezar ¿qué tú le dirías a ellos? que sean ellos que sean ellos 100% sean ellos que se adueñen de todo lo que tiene que ser todo lo que tiene que ver con su arte que ellos mismos escriban sus canciones que interpreten de la manera que ellos sientan que tienen que interpretar que se instruyan en en lo que es el género que ellos quieren interpretar obviamente y que hagan su tarea como lo hicieron ustedes como lo hicimos nosotros no tan así pero que la hagan no tan así pero que la hagan porque sabemos hasta quién es el novio y quién no es el novio y cuál fue su primer beso y de todo así que vamos a dejarlo ahí no, y el hecho es que usted no lo quiere decir porque papi está ahí yo no, ahorita hablamos ya, no yo me conocí qué bien, qué bien ya para finalizar ya para finalizar finalizar fin, fin, fin ya de verdad esta vez sí ya nos vamos cómo tú ves actualmente la generación de jóvenes hoy en día nosotros vimos cuando éramos niños vimos unos jóvenes muy diferentes como es ahora ahora es una cosa una perversidad cómo tú ves esta nueva ramada de jóvenes que están en lo que están a nivel artístico o no artístico no importa pues yo veo a estos jóvenes súper inteligentes en verdad ellos tienen mucho mucho más recursos que nosotros teníamos a saber más del mundo a saber más de lo que pasa en el mundo y creo que no solamente lo malo hay que ver de los jóvenes exacto porque hay muchas cosas que ellos nos enseñan diario mi hermana yo la llevo 7 años pero ella todos los días me está enseñando algo las clases que dan en las universidades o en las escuelas son diferentes ayer le enseñaron finanzas a mí nunca me enseñaron eso ella me dice oye para subir el crédito tienes que hacer tal y tal cosa yo tengo mucha fe mucha fe en los jóvenes de ahora ok que nice que nice te lo digo hago la pregunta porque mucha gente lo ve mal por el tema artístico que están muy de nudo están muy perversos pero también hay una generación que también se va por el lado bueno que usan la tecnología para algo bueno no y la generación ha cambiado bastante en cuanto a lo musical también porque si te das cuenta antes claro existía la música doble sentido ahora ve la música prácticamente explícita sobre todo lo que como su tocayo Blas Duran Blas Duran en ese tiempo Blas Duran era uno de los más el mismo Luis Valdes no el mismo Luis Valdes por eso te poseeron Blas verdad no no pero de verdad que que ha cambiado bastante lo que es ha cambiado bastante como tú ves eso yo siento que cada género tiene su público tiene su público definitivamente yo siento que el género urbano el género que que más bulla hace pero pero obviamente la bachata tiene su público la balada tiene su público el merengue tiene su público cada género tiene su público en las redes lo que están dominando ahora son las cosas urbanas pero ya esos son los jóvenes que tienen tiempo de entrar a las redes y de expresarse en esa manera ha cambiado mucho ha cambiado mucho porque antes tú tendrías que ver a tú tenías que ir a ver a Cassandra a Mirón a un teatro ahora tú ve a Toquicha en Instagram o Juan Luis Guerra cuando decía quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera tú ves a Joe Mel el meloso diciéndote ábrete que yo te agarre tú entiendes entonces han habido han habido han habido han habido ha cambiado definitivamente creo que el mundo es un poco más abierto ahora muy muy abierto demasiado pero todo tiene su público o sea nice nice bueno pues ha sido un honor y un placer por haber pisado aquí esta plataforma yo sé que podemos seguir la noche entera hablando pero ya está bueno y hay que ir tenemos que invitarla nuevamente si tenemos que invitarla nuevamente sin miedo cuando vayas a lanzar tu próximo tema cualquier producción musical puede contar con nosotros nos contacta nosotros te damos nosotros estamos dispuestos a apoyar lo que sea si quieres grabar un video si quieres grabar un video Black fotógrafo soy mi fotógrafo igualmente si yo puedo hacer cualquier cosa lo que ustedes necesiten siempre estoy el Ceci es Ceci él me tiene que apretar un ching de eso de que es Ceci en su casa pero él es Ceci gracias que brindin público ahí público ha sido todo un honor poder compartir con todos ustedes por este medio los quiero muchísimo y sigan manténganse en este coro ya saben mi gente un abrazo VIP con Giselle Tavera mmm